Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo ¡Elié! ¿Y qué palo ha echaste? Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca y que nunca lo harás Que solo quise llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando te pienso te quiso Que solo te utilizo y hasta te embarazo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Se te ve llorar, llorar Solo llorar, llorar Ya no bailas más Llorar, todo llorar Pobre diablo, llora por un pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo ¡Elié! Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Eso es lo que utilizo, ya está en el palazo A ti pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle pagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo, llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo, llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo, llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo, llora por mi que soy tu pobre diablo